Tengo ganas de brindar por ella, me la voy a beber de tal forma Hasta verle el fondo a la botella, por supuesto que la penesonda A ella le ha enterrado verme borracho, yo le digo que no se me esconda Mientras que yo la quiera a lo macho, no me van a sacar de la folla Yo no quiero aceptarme tu olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cómo voy a quererla, ni hasta cuando me dure esta traga Aquí estoy y que me muero por verla, y hay ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, sírvame la otra, que la penesonda, que la penesonda Por ella me muero, prefiero que ella venga Yo no voy donde ella, y si voy me quedo Y si voy me quedo, y si voy me quedo Yo no quiero aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla Y no sé cuándo voy a quererla, ni hasta cuándo me dure esta traga Aquí estoy y que me muero por verla, y hay ansiosa que llegue a besarla Pero dice que si me emborracho, es mejor que no vuelva a buscarla Entonces, cantinero, sírvame la otra, que la penesonda, que la penesonda, por ella me muero Quiero que ella venga, yo no voy donde ella, y si voy me quedo Y si voy me quedo, que si voy me quedo